La primera víctima mortal por coronavirus en España murió hace 15 días en la comunidad valenciana. Sanidad ha confirmado en Valencia el primer fallecido tras confirmarlo al hacerle una necropsia. El Ministerio de Sanidad ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para que analicen las muertes del último mes producidas por infecciones en hospitales. En total ya son 19 infectados por el virus en la comunidad valenciana. 3.600 valencianos han recibido información telefónica sobre el coronavirus. Narcopisos y bandas de ocupas en el barrio Juan 23 de Alicante. Más del 90% de los vecinos de una zona de este barrio alicantino viven de forma ilegal. Los vecinos se encuentran desesperados por la difícil situación que atraviesan con los ocupas. Tienen la luz enganchada a la red pública y atemorizados a los vecinos del barrio. Una firma inglesa especializada en norias turísticas sondea instalar un London Eye en Alicante. La empresa acaba de abrir contactos con el Ayuntamiento de Alicante para conocer los trámites y las autorizaciones. Plantea al consistorio la posibilidad de construir una noria de hasta 60 metros de altura. El Ayuntamiento de Barcelona incluye las fallas de Valencia y las hogueras de Alicante entre las fiestas de los países catalanes. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona ha incluido las fiestas del fuego de la Comunidad Valenciana como fuegos festivos de los países catalanes. La muestra emplea el término países catalanes para englobar las celebraciones de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. La primera víctima mortal por coronavirus en España murió en febrero en el Hospital General Universitario Arnau de Vilanova de Valencia. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que tras la necropsia practicada por las instrucciones del Ministerio, se ha podido determinar la causa de la muerte de este hombre de 69 años. Le habían diagnosticado inicialmente una neumonía grave de origen desconocido. El fallecimiento de este hombre se produjo el pasado 13 de febrero, cuando todavía no se había detectado la expansión del coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad pidió hace unos días a las comunidades autónomas de toda España que hiciesen necropsias a los fallecidos en el último mes por cuestiones infecciosas para averiguar si alguna muerte tuvo algo que ver con el coronavirus. Esto ha llevado a detectar el virus en el cadáver de este hombre de 69 años que había viajado solo a Nepal. El Ministerio de Sanidad el pasado 27 de febrero hizo un cambio de criterio de definición del caso y se decidió, como lo saben ustedes también, realizar una investigación retrospectiva de aquellas muestras que por motivos clínicos se cogieran en pacientes fallecidos sin causa filial. Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero. La Consejería de Sanidad ha ido más allá y en este paciente que se recogieron muestras y a través de una necrosia se han realizado los análisis oportunos y al dar positivo se está en estos momentos poniendo en marcha la valoración de la situación. Debemos hacer constar que por la fecha del fallecimiento el periodo de incubación de la enfermedad ya habría superado los 14 días. Como les he dicho, el fallecimiento se produjo el día 13 de febrero. No obstante, vamos a seguir realizando una estrecha vigilancia para adoptar aquellas medidas que fueran necesarias. La necropsia ha determinado que el paciente, un hombre de carácter solitario, sin apenas familiares y que había realizado un viaje sin acompañantes a Nepal, estaba afectado por el COVID-19. Las pruebas realizadas confirmaron la presencia del virus. La consellera de Sanidad ha confirmado dos nuevos casos en la comunidad valenciana, el de este hombre ya fallecido y el de una mujer ingresada en el hospital de Manises. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha informado de que hasta este martes el teléfono 900-300-555, habilitado antes de la crisis del coronavirus, ha recibido unas 3.600 llamadas, la gran mayoría para recibir información, lo que demuestra la eficacia de la respuesta sanitaria en cuanto a información. Volver a transmitir la absoluta tranquilidad frente a un alarmismo excesivo. Se está conteniendo la crisis del coronavirus, se está haciendo desde una unidad de acción el Ministerio y las comunidades autónomas. De todas maneras, no queremos, desde luego, menospreciar en absoluto la importancia de una enfermedad desconocida, pero queremos ser absolutamente sensatos, actuar con prudencia, actuar con rigor y siempre estableciendo las medidas oportunas en relación a aquello que plantean los sanitarios. Puig ha hecho estas declaraciones a los medios durante una visita junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, al Centro de Información y Coordinación de Urgencias, para conocer las actuaciones desarrolladas en torno al COVID-19. En total, los profesionales sanitarios han realizado más de 300 pruebas negativas. Pese al fallecido y el goteo ascendente de casos, especialmente en Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, Sanidad ha decidido mantener la alerta en el nivel más bajo. Las celebraciones de las fallas se mantienen en la Comunidad Valenciana, aunque se adopta como instrucción y no solo como recomendación la directriz del Ministerio de Sanidad de celebrar a puerta cerrada todos aquellos eventos deportivos que vayan a suponer la afluencia de gran cantidad de aficionados procedentes de los países considerados como zonas de riesgo del nuevo coronavirus. En concreto, el partido de Champions del Valencia con el Atalanta, equipo italiano de Bérgamo, previsto para el próximo 10 de marzo. El microbiólogo Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante, ha dicho que las declaraciones que recientemente se le atribuyeron sobre la posibilidad de que el coronavirus fuera una mutación escapada de un laboratorio chino, hicieron un daño enorme. Lo de aquella noticia, que me hizo un daño enorme, porque si yo veo esa noticia en boca de otro, habría dicho que esta persona es un insensato, pero resulta que parecía que lo había dicho yo. Aquello fue como consecuencia de unas preguntas antes de recibir un premio, en el que uno espera que te pregunten sobre el premio, y de momento sale, como suele salir últimamente, el tema del coronavirus. Y a lo que me referí, ante las preguntas al respecto, fue una noticia que se había publicado unas semanas antes, creo que era el Daily News, en el que decían que había un instituto de investigación sobre virus, precisamente en esa ciudad, y que, bueno, una serie de detalles que reproduce al responder a las preguntas. Y a la siguiente pregunta, a la que me decían, ¿piensa usted que es un mutante? Yo, efectivamente, es muy probablemente un mutante que ha surgido, porque estos virus están en la naturaleza, en principio no tienen por qué infectar a seres humanos, y si se infectan es porque han adquirido esa capacidad, por mutación. Los virus mutan muchísimo, y más a estos que son de ARN. Y esa mutación les permite, por azar simplemente, mutaciones que ocurren por azar, infectar e invadir un organismo humano. Y luego la noticia que vi fue enlazar A con B, en la que este investigador piensa que el virus ha escapado de un laboratorio que hay allí, cuando realmente lo que se dice son dos cosas independientes que alguien conecta. El considerado padre de la técnica de edición genética CRISPR, ha hecho estas consideraciones a la prensa, durante el acto en el que han sido recibidos por los Reyes, los nuevos embajadores honoríficos de la marca España, entre ellos él en la categoría de ciencia e innovación. Los vecinos del barrio Juan XXIII de Alicante se encuentran desesperados por la difícil situación que atraviesan, por la gran cantidad de casas ocupadas que hay. El 90% de estas viviendas están ocupadas ilegalmente. Se enchufan con la luz, a lo mejor el agua no tienen, está el barrio que está abandonado completamente, pues está sucio y de todo. Si ya no ha habido tan ocupas es porque hay muchas casas cerradas, las cuales se podrían evaluar y mirar, a ver si se podrían dar a gente necesitada, como somos muchas. Aquí vino lo último, porque aquí era un barrio estupendo, y ahora pues fíjese lo que ha venido. Los comercios de la cuesta de Juan XXIII han cerrado porque ya nadie compra en esta zona. La calle está tomada por narcopisos y por bandas de ocupas muy violentas que se han hecho dueños del barrio y realquilan las viviendas a cambio de seguridad. Claro, yo estoy de ocupas, yo estoy también con mis niños, yo lo he comprado y ya está. Estaba comprado con mis dos niños y ya está. Se refiere a que ha pagado por ocupar la vivienda, como muchos de sus vecinos. Más del 90% de las personas que viven en una parte de este barrio Juan XXIII de Alicante residen de manera ilegal. Han ocupado viviendas y han enganchado la luz a la red pública. Los pocos vecinos que quedan con viviendas propias están atemorizados y denuncian continuas peleas, tráfico de drogas y montañas de basura que se amontonan en las calles de este barrio Juan XXIII. Exigen a las autoridades una solución. La policía sabe dónde está la droga, la policía sabe dónde están las casas ocupadas. Yo voy a intentar salir de Alicante y sacarlos de aquí porque los veo en una situación que mis hijos se van a dar las manos. Algunas de estas viviendas se han convertido en narcopisos o en centros de venta de drogas. A las bandas no les gusta la publicidad y los vecinos tienen miedo a represalias. Y si hablas, peor, porque luego esto se pasa. No se puede decir porque hay mucho culpa. Si hablas, peor. Aquí hablo uno así como yo y lo mataron. Es mejor no hablar. No tengo miedo, pero lo que pasa es que luego a lo mejor hablas y a lo mejor luego te pegan. A mí me arrastraron con el bolso y me llevaron el bolso, me llevaron la documentación, me llevaron todo. Los vecinos de Juan XXIII de Alicante denuncian que el ayuntamiento no va nunca por la zona y la policía tampoco. Lo llevan denunciando desde los años 90. El equipo que ha elaborado esta noticia salió del barrio recibiendo insultos y amenazas de quienes no quieren que se hable de este problema. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona ha incluido las fallas de Valencia y las hogueras de Alicante entre los fuegos festivos de los países catalanes. Una exposición temática producida por el consistorio que preside Ada Colau repasa las principales celebraciones vinculadas al fuego y cita expresamente las celebraciones de la capital del Turia entre el catálogo de tradiciones catalanas. El documento promocional se refiere a las fallas y fogueres de los países catalanes y muestra una explicación de los monumentos como elemento central de la fiesta del fuego y una explicación de la sátira utilizada en la figura de los ninots. Aunque se centra más en las fallas valencianas también hacen referencia a las hogueras alicantinas todo dentro de una especie de apropiación de la cultura valenciana en la promoción de las fiestas catalanas. Este cartel dice Falles y fogueres, fox festivos de los países catalanes. Eso es catalanismo. Yo creo que Valencia no es catalana para nada. Somos España. Y que no nos metan en ese tinglaito. Somos valencianos, alicantinos y españoles. Punto. No queremos entrar en la guerra esta tan fea que tenemos entre nosotros mismos. Me parece un poquito duro tener que estar patrocinando esto precisamente y a Paisos Catalans. Yo creo directamente que esto de Paisos Catalans no tiene absolutamente nada. Estamos en la comunidad valenciana. Eso no le gusta a nadie que se sienta realmente alicantino, pienso yo. Un poco ridículo, ¿no? Yo creo que esto son unas fiestas de aquí y deberían de ser de aquí. Yo creo que esto es una indicación de Alicante para Alicante, Valencia y sobra. Y ellos tienen sus fiestas y sus cosas. La muestra, llamada Fallas y hogueras fuegos festivos en los países catalanes forma parte del catálogo de exposiciones itinerantes que el Museo Etnológico de Barcelona pone a disposición de entidades e instituciones para compartir temática etnológica y el estudio de la cultura popular en todo el territorio. La muestra emplea el término de los inexistentes países catalanes para englobar celebraciones y fiestas populares de Cataluña, Baleares y la comunidad valenciana. Es continuamente una agresión a la identidad, a la historia, al patrimonio y a la entidad histórica de la comunidad valenciana. Y el problema no es que lo hagan los nacionalistas catalanes, que ya lo sabemos. El problema es que se hace con la complicidad del señor Ribó y sobre todo el señor Puig. El señor Ribó ya no engaña. Compromís ya no engaña. Los que sí que están engañando es el PSPB, el señor Puig. Lo tiene muy fácil. El señor Puig tiene que salir y reclamar respeto al Estatuto de Autonomía, a las señas de identidad de la comunidad valenciana. Pero no lo hará. A partir de hoy, hasta el 8 de marzo, el Muelle 12 de Alicante acoge el Festival Marítimo Quinto Centenario. Una oportunidad única para conmemorar la mayor hazaña naval, geográfica y científica de todos los tiempos. La primera vuelta al mundo. Bueno, pues se presenta una oportunidad desde hoy, día 4 hasta el domingo, de tener en el puerto de Alicante una verdadera experiencia, que son las dos réplicas, la de la Nau Victoria y la del Galeón Andalucía. Ambos buques, en particular la Nau Victoria, era la embarcación capitana en la primera circunnavegación del mundo, con Juan Sebastián Elcano y con Magallanes a bordo. Son dos réplicas absolutamente exactas y es una verdadera experiencia el poder subirte y asombrarte de cómo en aquella época, en el año 1519, 1920, 1921, pudieron dar la vuelta al mundo navegando por mares, que era la primera vez que se recorrían, en unos barcos y en estas condiciones. Y lo hicieron, gente valiente que escribió la historia. Los visitantes podrán disfrutar hasta el 8 de marzo de la visita a las cubiertas y también de un excepcional programa de actividades culturales y de ocio, que se enmarca dentro del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que en su conjunto constituyen uno de los acontecimientos socioculturales y mediáticos más relevantes, con proyección nacional e internacional. La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulado en Alicante, una organización criminal, introducía en España metanfetamina desde México, oculta en bloques de mármol, y ha detenido a cinco personas, tras intervenir 752 kilos de esa droga en estado puro. Se trata de la mayor incautación realizada hasta el momento de esta sustancia, que iba a ser vendida en toda Europa tras ser introducida en España a través de mercantiles ficticias de explotación minera, importación y exportación de mármol. La investigación comenzó en agosto de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una mercantil que había comenzado a importar bloques de mármol de gran tamaño desde México hasta el puerto de Valencia, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria para ello, y que eran trasladados después a la localidad alicantina de Novelda. La investigación comenzó en agosto de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una mercantil que había comenzado a importar bloques de mármol de gran tamaño desde México hasta el puerto de Valencia, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria para ello, y que eran trasladados después a la localidad alicantina de Novelda. Los agentes acreditaron que el negocio podía ser una empresa pantalla, y que podría estar utilizándose para introducir sustancias estupefacientes en España. En los registros domiciliarios practicados intervinieron 150.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, numerosos terminales telefónicos y abundante documentación. Asimismo, los agentes bloquearon 19 inmuebles, 14 vehículos y 7 cuentas bancarias, e intervinieron 26 bloques de mármol importados por la mercantil investigada. La primera víctima mortal por coronavirus en España murió hace 15 días en la Comunidad Valenciana. Sanidad ha confirmado en Valencia el primer fallecido, tras confirmarlo al hacerle una necropsia. El Ministerio de Sanidad ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para que analicen las muertes del último mes producidas por infecciones en hospitales. En total ya son 19 infectados por el virus en la Comunidad Valenciana. 3.600 valencianos han recibido información telefónica sobre el coronavirus. Narcopisos y bandas de ocupas en el barrio Juan XXIII de Alicante. Más del 90% de los vecinos de una zona de este barrio alicantino viven de forma ilegal. Los vecinos se encuentran desesperados por la difícil situación que atraviesan con los ocupas. Tienen la luz enganchada a la red pública y atemorizados a los vecinos del barrio. Una firma inglesa especializada en norias turísticas sondea instalar un London Eye en Alicante. La empresa acaba de abrir contactos con el Ayuntamiento de Alicante para conocer los trámites y las autorizaciones. Plantea al consistorio la posibilidad de construir una noria de hasta 60 metros de altura. El Ayuntamiento de Barcelona incluye las fallas de Valencia y las hogueras de Alicante entre las fiestas de los países catalanes. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona ha incluido las fiestas del fuego de la Comunidad Valenciana como fuegos festivos de los países catalanes. La muestra emplea el término países catalanes para englobar las celebraciones de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. El Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. De 73 años, turolense, hombre próximo al Papa Francisco, ha sido elegido por obispos, arzobispos y cardenales por mayoría absoluta. Ha comparecido ante la prensa acompañado por su predecesor, Ricardo Blázquez. Omeya ha expresado la voluntad de colaborar con el Gobierno. Estamos para colaborar con todas las instituciones y también evidentemente con las instituciones del Estado porque estamos al servicio del bien común, el bien de todos. Para la Iglesia pide respeto. Privilegios no queremos, pero sí queremos que se nos trate con esa dignidad y ese respeto, como se trata a todas las instituciones. Yo creo que eso es lo loable y lo deseable. El arzobispo de Barcelona se ha referido al conflicto separatista en Cataluña. Cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor. Y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia católica. Omeya es el único prelado español que forma parte de la Congregación de los Obispos de la Santa Sede. Apuesta por una Iglesia muy en contacto con la sociedad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado este martes la razón a los consumidores con hipotecas referenciadas al índice IRPH al sentenciar que los jueces españoles deben controlar si se comercializaron de forma abusiva. La Corte, con sede en Luxemburgo, precisa que cuando se considere que hubo un abuso, el juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro índice legal para proteger a los consumidores de las consecuencias perjudiciales que podría conllevar la anulación del contrato de préstamo. La sentencia supone un varapalo para la banca que podría tener que hacer frente a una factura de hasta 44.000 millones de euros en reclamaciones y un espaldarazo para las organizaciones de consumidores que calculan que las hipotecas ligadas al IRPH pagaron de media un sobrecoste de unos 20.000 euros por cada 200.000 de hipoteca. El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios es un índice oficial que elabora mensualmente el Banco de España desde 1994. La polémica por su uso se desencadenó entre 2013 y 2016 cuando se estabilizó en valores próximos al 2%. En la práctica, esto dejaba a los clientes con IRPH en desventaja respecto a los hipotecados con Euribor, cuyas cuotas se fueron reduciendo de forma considerable por la caída progresiva del índice a terreno negativo. En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo Español avaló el IRPH al considerar que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial no implica falta de transparencia ni abuso alguno. La sentencia de la Corte Europea relativa a la reclamación de un consumidor contra banquia contradice al Supremo y declara que los tribunales nacionales están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de las cláusulas que fijan el tipo de interés de la hipoteca basado en un índice. Teo es capaz de planchar, servir mesas en un restaurante y pintar cuadros. Tiago puede coger objetos del suelo y colocarlos en estanterías. Y al ir recuerda a personas con Alzheimer, se han comido, se han tomado sus pastillas. Ellos son algunos de los robots presentes en un foro europeo de robótica inaugurado este martes en Málaga. Pal Robotics, empresa catalana que ha conseguido introducir sus máquinas en el mercado japonés, es la creadora de Tiago, Ali y Rinshi, cuyo objetivo es lograr que sean capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, como ha explicado EFE su director de negocios, Carlos Vivas. El objetivo de Pal Robotics es diseñar plataformas robóticas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces esto puede ser a través de entornos asistenciales, que tenemos robots que objetivos que nos ayuden en entornos asistenciales en residencias de personas mayores, pues para ayudar a que gente, por ejemplo, que tenga algún problema cognitivo, pues pueda estar en su hogar dos, tres, cuatro años, meter en una residencia. Ali es un robot social de cara afable con una pantalla en el abdomen. Sirve como punto de información dinámico para proporcionar datos al ciudadano en un aeropuerto o acomete tareas que pueden ser de ayuda en recepciones de establecimientos como hoteles. Pero la inteligencia artificial y los robots también tienen su campo de acción en la medicina. Ejemplo de ello son los proyectos del Centro de Automática y Robótica del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, donde han desarrollado un exoesqueleto que sirve para mejorar la movilidad de niños con parálisis cerebral, los cuales se colocan dentro de un armazón que les facilita el movimiento y les resulta posible desplazarse casi por sí mismos. La primera víctima mortal por coronavirus en España murió hace 15 días en la comunidad valenciana. Sanidad ha confirmado en Valencia el primer fallecido, tras confirmarlo al hacerle una necropsia. El Ministerio de Sanidad ha dado instrucciones a las comunidades autónomas para que analicen las muertes del último mes producidas por infecciones en hospitales. En total ya son 19 infectados por el virus en la comunidad valenciana. 3.600 valencianos han recibido información telefónica sobre el coronavirus. Narcopisos y bandas de ocupas en el barrio Juan XXIII de Alicante. Más del 90% de los vecinos de una zona de este barrio alicantino viven de forma ilegal. Los vecinos se encuentran desesperados por la difícil situación que atraviesan con los ocupas. Tienen la luz enganchada a la red pública y atemorizados a los vecinos del barrio. Una firma inglesa especializada en norias turísticas sondea instalar un London Eye en Alicante. La empresa acaba de abrir contactos con el Ayuntamiento de Alicante para conocer los trámites y las autorizaciones. Plantea al consistorio la posibilidad de construir una noria de hasta 60 metros de altura. El Ayuntamiento de Barcelona incluye las fallas de Valencia y las hogueras de Alicante entre las fiestas de los países catalanes. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona ha incluido las fiestas del fuego de la Comunidad Valenciana como fuegos festivos de los países catalanes. La muestra emplea el término países catalanes para englobar las celebraciones de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. El Museo Etnológico y de Culturas del Mundo